Estos chicos que están en los museos haciendo estos actos que muchos han llamado actos de vandalismo, que efectivamente podría rayar la protesta con un acto de vandalismo en esta oportunidad, las industrias no se van, estos acontecimientos no van a poner contra las cuerdas a las industrias, ¿no? A las industrias los pone contra las cuerdas evitar el consumo de las personas de sus productos. Eso es lo que pone contra las cuerdas a las industrias. Entonces, no en esta oportunidad nuestros mensajes que seguramente puede generar mucha más viralización a través de redes sociales, mucha indignación en redes sociales y seguramente eso es lo que ha llamado la atención en diferentes medios de comunicación. Hoy estamos con César Niño, analista internacional político de la Universidad de las Halles. César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, César, vamos a hablar principalmente sobre las protestas de las organizaciones ambientalistas, bueno, de la organización puntualmente Job Stop Oil en varios puntos, bueno, en varias ciudades del mundo que han causado conmoción, han causado tendencia a redes sociales, pero estas protestas tienen algo en particular. Entonces, quisiera que me expliques y que expliques a toda la audiencia cuál es el sentido de hacer las protestas o esta forma de protestas en contra de las industrias y las emisiones de petroleros y demás, industrias que se apodernan hoy en día del mundo y que producen mucha contaminación. ¿Cuál es el sentido de hacer las protestas de una manera poco convencional? Bueno, es interesante y gracias por tu pregunta porque se lleva a unas discusiones más profundas todavía que la simple manifestación y la simple reacción de ciudadanos indignados en el ancho y largo del planeta. Tiene que ver con unas particularidades interesantes y es poner y llamar la atención sobre eventos no convencionales. Es decir, las manifestaciones en las calles se han volcado rutinarias, se han volcado una suerte de manifestaciones que seguramente no se cubren en todos los medios de comunicación por diferentes editoriales, por diferentes incluso patrocinios mediáticos y patrocinios empresariales. Estas manifestaciones no se cubren todos los días ni a todas horas ni en todos los países del mundo en las calles. Lo que está sucediendo ahora es que en los países del norte global están apareciendo una suerte de movimientos ciudadanos, sobre todo estudiantiles y grupo de chicos que están logrando llamar la atención de los grandes medios de comunicación del mundo y los grandes gobiernos apareciendo en museos muy famosos del planeta, lanzando platos de sopa contra las pinturas más emblemáticas de artistas renombrados o inclusive llenándolas o digamos mostrando una suerte como de reacción simbólica frente a esto. Esto no quiere decir que su lucha cambie el planeta, pero sí llama la atención sobre, de alguna u otra manera, los focos que tradicionalmente no se ponen en la agenda de los grandes gobiernos y por supuesto que no se ponen en la agenda mediática tradicional. Ahora, la otra cara de la moneda es observar un poco cuán efectivas son estas protestas o cuán efectivas son estos movimientos. Yo creo que esto no soluciona nada tampoco, es decir, no porque se manche una pintura de Van Gogh con un plato de sopa significa que se llame la atención sobre lo que está pasando en las grandes industrias que emiten grandes gases de efecto invernadero hacia la atmósfera. Tiene que ver incluso con que esto, digamos, puede ser más un símbolo que una práctica real que solucione un problema estructural. Esto no va a solucionar ningún problema, de hecho esto puede generar grandes problemas en términos de que estos chicos se pueden meter en problemas con las policías, estos chicos se pueden meter en problemas con los gobiernos precisamente porque atentar contra la cultura también es un delito. Y esto efectivamente, más allá de que estén blindados los cuadros con una suerte de vidrios de protección, digamos que el acto simbólico puede generar bastante ruido y podría empezar a verse ya estos chicos más como una suerte de victimarios que como víctimas del medio ambiente. Claro que sí, pero entonces acabas de tocar temas muy, muy importantes y es, digamos, el trasfondo de esta protesta y estamos hablando también de una protesta en contra de las industrias que producen gases de efecto invernadero. Pero en este caso, ¿cuál crees que sea la perspectiva de estas industrias y cuál crees que sea como la forma de frenar este tipo de protestas o si en el caso no tiene ninguna intención de frenar este tipo de actos simbólicos o de protestas? No, yo creo que estas personas, estos chicos que están en los museos haciendo estos actos que muchos han llamado actos de vandalismo, que efectivamente podría rayar la protesta con un acto de vandalismo en esta oportunidad, las industrias no se van, estos acontecimientos no van a poner contra las cuerdas a las industrias, a las industrias los pone contra las cuerdas evitar el consumo de las personas de sus productos, eso es lo que pone contra las cuerdas a las industrias, no las, en esta oportunidad, nuestros mensajes que seguramente puede generar mucha más viralización a través de redes sociales, mucha indignación en redes sociales y seguramente eso es lo que ha llamado la atención en diferentes medios de comunicación. Pero las grandes industrias como los grandes emporios macroeconómicos, económicos, perdón, industriales, de grandes, qué sé yo, aglomerados, compañías como estas, pues en efecto no van a tener ninguna visión negativa en sus inversiones en la bolsa, en sus, no sé, en sus inversiones en diferentes partes del mundo porque chicos hagan una manifestación en un museo en Francia o en Inglaterra o efectivamente en Países Bajos como sucedió en las últimas oportunidades. Entonces, ¿qué pone en riesgo a las industrias? Que la gente deje de consumir sus productos, eso es lo que pone en riesgo a las industrias. Siendo ese el caso, ¿cuál crees que sería la forma de protestar o de verdad tocar la fibra de esas industrias y esos conglomerados por parte de esas organizaciones ambientalistas? Tú me estás hablando de detener la producción, de paralizar la producción, ¿de qué forma se podría realizar hacer una protesta que sea efectiva paralizando la producción y que de verdad las empresas y los grandes conglomerados entiendan el efecto que están generando en el medio ambiente? Yo creo que los movimientos sociales son muy importantes para poner sobre la agenda las preocupaciones sociales que poco se tocan en los grandes debates políticos y económicos de los países en el planeta. Yo creo que los movimientos sociales hacen un gran trabajo y un buen trabajo de mostrar su sensibilidad y sus preocupaciones, pero tienen que buscar la manera de encontrar cuáles son los mecanismos o los canales de comunicación más acertados para efectivamente generar el efecto que quieren proyectar en la ciudadanía. Uno tiene que ver, por ejemplo, a evidenciar de pronto de alguna u otra manera cómo los efectos de gases, de efecto invernadero, la contaminación por CO2, los combustibles fósiles, todo lo que genera seguramente una contaminación a gran escala que puede ir en deterioro del medio ambiente y el aceleramiento, del cambio climático, puede generar en la cotidianidad de las personas del día a día. Yo creo que digamos que el exceso de informes, el exceso de documentales de Naciones Unidas, de informes de Naciones Unidas, de lo que dice la COP26, la COP27, la COP28, seguramente las que vendrán a futuro, o lo que dicen los informes de las ONG ambientalistas, está muy bien para la toma de decisiones políticas, pero eso no crea conciencia colectiva en términos ciudadanos. Yo creo que la dinámica está en mostrar cómo se afectan estas contaminaciones, el diario vivir de las personas comunes como ustedes y como yo, y cómo nos estamos muriendo poco a poco por la contaminación hecha gracias a los seres humanos y a las grandes industrias. Perfecto. Ya hablamos sobre el papel que juegan las empresas y las grandes industrias en estas manifestaciones, por decirlo de esa manera. Ahora bien, en el caso de los gobiernos, en los gobiernos de diferentes países donde se han realizado estas manifestaciones, digamos que el asunto es un poco controversial, porque si bien acabamos de decir que no tiene un efecto directo en cuanto a la producción, en cuanto a la detención de estas emisiones de gas invernadero, pues sí está tentando contra la cultura y contra lo que es un patrimonio, no solamente artístico, sino mundial, global, de esa manera. Entonces, ¿qué papel jugarían los gobiernos en este caso? Porque también deberían detener este tipo de manifestaciones, porque sí o sí es un atentado contra la cultura y contra el arte, por decirlo de esa manera. O sea, ¿en qué posición se verían afectados los gobiernos? Claro, seguramente los gobiernos ya tienen, los estados tienen bien tipificado ese tipo de atentados contra la cultura y contra el arte, ¿no? No solamente pasan los estados europeos, sino por ejemplo en el caso colombiano también pasa, como cuando se rayan las esculturas, las estatuas, que seguramente también tiene que ver con la reivindicación de comunidades ancestrales en sus territorios, legítimamente, por supuesto, y estas contra historias y contra narrativas, ¿no? Aunque esto no corresponde al mismo ejemplo, pero tiene que ver con cómo o qué instrumentos han adoptado los estados para mitigar este impacto. En el caso de lo que estamos hablando de los movimientos ciudadanos en pro del medio ambiente que han manchado con latas de sopa los cuadros de Van Gogh, etcétera, pues efectivamente, seguramente estos ciudadanos van a estar un par de horas en una comisaría de policía, no más, es decir, tampoco es un delito grave, pero sí seguramente estarán reseñados por vandalismo a patrimonio histórico, patrimonio cultural, protegido incluso muchos de estos por la UNESCO. Pero digamos que lograron un cometido, lograron un objetivo. El objetivo fue seguramente mostrarse que existen, ¿no? A pesar de que su cometido principal no se puede alcanzar, que es efectivamente, digamos, mejorar el medio ambiente, ¿no? No por echar una lata de sopa contra un cuadro de Van Gogh vamos a mitigar los gases de efecto invernadero. Perfecto. Ahora, para concluir, digamos, ¿cuál crees que va a ser el desenlace de todas estas protestas? O sea, ¿hasta cuándo va a parar o si van a seguir las manifestaciones? ¿O hasta qué punto podrían llegarle estos jóvenes a decir como desistimos o no desistimos? Bueno, yo creo que este tipo de cosas no van a parar, al contrario. Yo creo que estamos en un momento de gran ansiedad internacional, de gran ansiedad en términos, acabamos de salir de una pandemia, estamos entrando en una, bueno, ya hemos entrado en una guerra en Ucrania, una gran crisis económica que se avecina, una gran recesión económica, lo han anunciado los grandes economistas, el Banco Mundial, que seguramente llegará a materializarse el próximo año. Estamos en un momento casi que de llegar a la línea rojas que ha trazado Naciones Unidas para el tema del cambio climático, el de hielo, los polos. Creo que las manifestaciones sociales frente al caso medioambiental, creo que cada vez cobran más y mejor sentido. Hay que saber cómo hacerlas, que es diferente, ¿no? Y seguramente aparecerán nuevas Gretas Thunberg en términos políticos, en términos internacionales y locales también, lo tenemos en Colombia. Tenemos una suerte de juventudes que cada vez se han empoderado más y yo creo que de eso se trata un poco esto, ¿no? Y es cuán, digamos, antes esto no era parte de la agenda ciudadana, el asunto medioambiental era una agenda verde que solamente comprometía a cierto tipo de organizaciones internacionales, pero cada vez nos damos cuenta que nos toca a todos en la cotidianidad. Yo creo que los movimientos sociales que velan por un buen medioambiente tienden a todo menos a desaparecer, todo lo contrario. Tienden a todo más a, por supuesto, incidir en política pública, incidir en la agenda social, incidir en la construcción de nuevos escenarios de conversación y, por supuesto, de bajar el discurso científico y cientificista, no sobre el medioambiente a unas condiciones mucho más cotidianas y, por supuesto, locales en términos particulares. Gracias. 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 Gracias.